Estamos en la Comisión de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Esta es la Semana Virtual Internacional del Diseño aquí en la UP. La idea es que todos puedan presentar hoy, son muchos, así que la idea es que todos podamos presentar en diez minutos. Yo les voy a estar avisando, igual a uno ya lo contamos, pero vamos a estar avisándoles. Yo voy a levantar la mano aquí en Zoom, ya no me van a ver, ahora yo voy a desconectar el video para que ustedes puedan tener, por si tienen un problema de internet o lo que sea, yo voy a apretar en el botón de levantar la mano, o sea que ustedes van a ver al lado de mi nombre, acá arriba de todo, cuando ustedes ven las vistas previas de los videos de sus compañeros, van a ver que está la manito, va a ver una manito amarilla que va a levantar. Eso significa que ustedes tienen un minuto para cerrar, o sea que a los nueve minutos yo voy a estar contando, una vez que ustedes van con nueve minutos de la presentación yo voy a levantar esa mano. Tienen un minuto para completar la presentación, a los diez yo ya los corto, porque somos muchos y la idea es que tengamos un espacio al final para reflexionar sobre todas las ponencias. Entonces si ustedes se pasan, después quizás no hay tiempo para el debate, o alguno queda afuera, así que vamos a controlar bien el tiempo. Ustedes también contrórense si son muchos, vean cómo van a dividir esos diez minutos para así que todos podamos presentar y después podemos tener espacio de debate. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia que es Tallando Mentes, una construcción experiencial virtual posibilitadora de diseño de futuros. Están nuestras presentadoras aquí. Luz, buenos días. Yo quería preguntarle si es posible que pasemos, no sé si de segundas, porque mi compañera no ha podido ingresar, entonces quisiera ver si le damos un tiempito a que ya se conecte. Perfecto, vamos a ver si Estefanía y Mariana, ¿ustedes están? ¿Quieren pasar siguientes? Hola, buen día. Buen día, no hay problema. Muy bien. Entonces la presentación de Estefanía y Mariana es enseñanza y diseño de experiencias, la fotografía como narración de la escena urbana. Bueno, buenos días a todos. Tal como nos presentó Luz, nosotros somos Mariana Torrizluyo, mi compañera, y yo, Estefanía Fantini. Somos docentes en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo de la Universidad Nacional de la Litoral. Bueno, traemos este trabajo que se titula Enseñanza y Diseño de Experiencias, que está enmarcado en un proyecto de investigación que se inicia en 2020, pero que tiene una continuidad desde hace ya varios años, que es un proyecto CAIP titulado La enseñanza y diseño de experiencias en el campo de la comunicación visual, que está dirigido por la doctora Isabel Molina, y en el cual el eje es la experiencia y la educación mediada por la experiencia que tenemos, hemos elaborado la conjetura y hemos corroborado en realidad a partir de la tarea docente, de que a partir de la dimensión experiencial el aprendizaje es más genuino, más denso, más arborescente, si se quiere, o sea que permite múltiples ramificaciones, otras maneras de pensar las cosas. Nosotros hoy lo que traemos es un pequeño relato de experiencia en relación con una asignatura, que es la asignatura Comunicación 3, la carrera nuestra, que es la licenciatura en diseño de la comunicación visual, tiene en su plan de estudios cuatro asignaturas Comunicación, nosotros estamos a cargo de esa cátedra, la titular de la cátedra es la doctora Isabel Molina, con la que también trabajamos en investigación, y son cuatro materias, nosotros el relato de experiencia que traemos hoy es en la asignatura Comunicación 3, que es el corolario de las asignaturas Comunicación, que de alguna manera la comunicación vertebra teóricamente nuestra carrera. Entonces, en ese último momento de trabajar con las comunicaciones, nosotros repensamos a la comunicación, tratamos de volver a reflexionar sobre la comunicación en su contexto más complejo, que es el contexto de ciudad. Entonces, uno de los ejes temáticos de esa asignatura, que es Comunicación 3, es diseño en contexto urbano. Hace ya muchos años que trabajamos fuertemente la experiencialidad en esa materia, basándonos en la posibilidad de salir a la calle, salir a la calle e ir a registrar lo que pasa con la comunicación visual realmente en la ciudad, particularmente en nuestra ciudad, que es la de Santa Fe. Hasta el año 2019, lo que hacíamos era organizar Comunos Safari Fotográficos, salíamos con los chicos en grupos, en equipos, en comisiones, coordinábamos dentro de los horarios de clase, y hacíamos un recorrido en el cual los chicos registraban, con sus celulares, algunos tenían cámaras, registraban qué pasaba con el diseño en la ciudad. Eso obviamente en 2020 ya no se pudo hacer. Y hoy un poco trabajamos fuertemente esa posibilidad en esta presentación. Ese aislamiento social que impuso la pandemia nos obligó, si se quiere, a pensar nuevas estrategias de inmersión. Porque lo que permite la experiencialidad es, bueno, eso, como zambullirse en la vida real y trabajar en lo académico, en ese contexto real que siempre presenta imprevistos, interrogantes distintos a los que nosotros podemos hipotetizar a partir de la lectura, o de la escucha, en un aprendizaje más tradicional. Entonces, lo que hicimos fue buscar algún método que permita volver a pensar el recorrido, y llevar el recorrido incluso hasta una instancia imaginaria. Y trabajamos con un texto, que es de un autor argentino, que es el Edgardo Scott, que propone cinco maneras de recorrer la ciudad. Fuertemente poetizadas. Pero nosotros también pensamos que la posibilidad de acercarse al hacer desde una dimensión relatada, también habilita otras formas de experiencia. Entonces, lo que hicimos fue alentar a los estudiantes para que generen recorridos, mucho más acotados, muchas veces híbridos, entre lo virtual y lo real, a través de estas formas de recorrer la ciudad como para darles un hilo conductor. Entonces, recorrer la ciudad como paseante, no es lo mismo que recorrerla como flaner, no es lo mismo que recorrerla como vagabundo. Formas distintas de recorrer la ciudad que hilan itinerarios entre imaginarios y reales para seguir promoviendo la posibilidad de tener una experiencia. Teóricamente, el trabajo este, en realidad nuestro proyecto CAID, trabaja fuertemente la enseñanza a basar la experiencia, desde las tradiciones más clásicas, Dewey, Colm, esa idea de una nueva educación, nueva en su momento, que seguimos peleando por sostener, que es pensar al aprendizaje mediado por la experiencia real, de manera permanente a nivel curricular. O sea, que las materias estén comprometidas con ciertas instancias de experiencialidad, que habiliten la pregunta a partir de lo que la realidad nos antepone, más allá de los objetivos, contenidos y métodos específicos de una materia. En términos específicos de nuestro campo, trabajamos fuertemente con el concepto de diseño de experiencias, que lo traemos desde Presley Cooper, como un diseño que habilita las sensaciones, que habilita el compromiso del cuerpo, no solo de la cabeza y los ojos, sino un diseño que nos lleva a ser atravesados por esa experiencia, y un cruce entre educación y aprendizaje experiencial, que tiene que ver con potenciar el carácter inmersivo de la experiencia, que viene desde las didácticas específicas, en nuestro caso desde Camiglioni, y el poder hacer algo con lo que me sucede con esa experiencia, que es una idea que traemos de Jorge Larroza, en donde pensamos que al aprender a través de la experiencia, realmente hay una transformación. A veces es muy pequeña, en general es muy pequeña, pero no importa, porque hay como un núcleo de aprendizaje, que después deriva en esas ramificaciones que hablaba al principio. Enriquece la aprendizaje, un enriquecimiento de la aprendizaje. Sigue mi compañera para pensar más lo metodológico. Bueno, ahí les comparto la pantalla, simplemente para mostrar este relato fotográfico, que es el caso que mencionaba Estefanía, que vamos a recuperar para analizar, se llama Parincesto Urbano, es de las estudiantes Guri Morero, y lo que proponen es el recorrido de pacientes, en términos de Scott, lo que ya también mencionaba recién, es una narrativa fotográfica, que la recuperamos a partir de los conceptos de McEwen y Egan, en tanto la conjugación de dos paisajes, un interno que habla del pensamiento, y un externo que habla de la acción, y en este caso es el hecho fotográfico. Entonces podemos ver en estas imágenes, en este relato, como cierta poética de la ausencia, como un paisaje lleno de visiones, como diría Scott, que es un paisaje urbano, que van construyendo las estudiantes, a medida que hacen un recorrido, en términos de paseantes. Entonces, hay ciertos recursos y cuestiones que analizamos, pero no nos vamos a adentrar ahora, pero hay un cierto uso del blanco y negro, con ciertas connotaciones, un fuerte uso del color central, la direccionalidad de estos transeúntes, que están como solos, en una ciudad que podríamos pensar como, clausurada o cerrada, por el aislamiento y el COVID en ese momento. Entonces, vamos viendo en las imágenes, cómo se plantea el recorrido, y cómo se van articulando, en tanto la saturación y la saturación de las imágenes, y este recorrido, que finalmente cierra con una única fotografía, donde justamente no hay personas. Y entonces, tiene un relato bastante fuerte, fuerte y una narrativa en ese sentido. Entonces, lo tomamos como punto de partida, y metodológicamente, lo que hacemos es retomar dos herramientas. La primera, que es como más nativa, propia del campo de la proyectualidad, que es el nonágono semiótico, que va a habilitar un análisis más lógico, más duro, porque implica el trabajo en tres instancias, que superponemos, con una segunda herramienta, que proviene más del campo de la visualidad. Esta también recompone una tríada analítica, que especifica tres niveles de la imagen. Entonces, gracias a esta superposición, lo que hacemos es individualizar aspectos registrados en cada fotografía, con un cierto hilo narrativo, que mencionábamos recién, que las va a ordenar, y de ese modo entonces construimos una grilla para el análisis de la narración fotográfica, en tanto experiencia diseñada, que es lo que mencionaba anteriormente Estefanía. Entonces, en síntesis, la recapitulación de este análisis, la reseña, para los fines específicos de esta propuesta, nos permite reivindicar la potencia de lo narrativo, lo vivencial, en la construcción del conocimiento, y si bien este trabajo práctico va más allá, en el desarrollo de las consignas, referidas específicamente a los contenidos de la asignatura, queríamos destacar la importancia de la construcción, digamos, de un corpus, en clave de relato, que resulta fundamental para comprender la inserción del diseño en el contexto urbano. Eso sería todo. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Muy interesante, cualquier cosa, si todos ustedes, todos presentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que quieran hacer a los expositores, tomen notas, pues acuérdense que vamos a tener el momento de debate, al final, entonces ahí le pueden consultar, por ejemplo, Estefanía, Mariana, tengo esta duda, y ustedes le pueden consultar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Con la pizarra online compartida, en lugar de aprendizaje en diseño, ¿estás ahí, Anidia Raquel? Sí, 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 hola, buenos días, ya estoy, ya comparto, buenos días, ya, da un momentito, ya estoy casi lista. Bueno, buenos días a todos, yo soy Raquel Gualdrón, profesora de diseño gráfico en Bogotá, en la Fundación Universitaria Los Libertadores, también en la Universidad Jorgeta de Olozán. Este tema que hoy quiero compartir con ustedes, surge de mi interés por hacer una revisión, al reto de emular las dinámicas de diseño colaborativo, que hasta hace muy poco tiempo ocurrían en la presencialidad, y ver cómo funcionan ahora en las aplicaciones online, en este caso en las pizarras compartidas, por la configuración que ellas tienen, y por las utilidades que se apoyan en el aprovechamiento del pensamiento visual. Esto para, esto lo hice contrastando pues la literatura, con mi experiencia propia en las aulas de diseño, también dialogando con los diseñadores en sus estudios de diseño, con otros profesores, con estudiantes, etcétera. Con este horizonte, entonces tocaré el tema del diseño colaborativo, y las prácticas de colaboración en diseño, el mapeo colaborativo, y el pensamiento visual, algunas de las herramientas más utilizadas para la colaboración en línea, y las implicaciones pedagógicas de su uso en la enseñanza del diseño. Por último pues brevemente algunas de las barreras, oportunidades y buenas prácticas. En primer lugar pues sabemos que el diseño colaborativo es un proceso creativo, dinámico, en el que los miembros del equipo trabajan juntos, y se integran tanto los procesos cognitivos, los de buscar un resultado en común, como los procesos sociales de comunicación, de interacción, de toma de decisiones en conjunto. Bien, este proceso aumenta en complejidad, si los participantes están separados en distintos lugares geográficos, o bien si no son como del mismo, si no están familiarizados con el trabajo en equipo entre ellos mismos, si son nuevos en el equipo. Hay muchas prácticas que hacemos o solíamos hacer en el taller de diseño, en nuestros tableros de acrílico, con posits, con recursos como marcadores, conectores, chinches, etcétera, y la idea es ver cómo esto pasa a comportarse ahora en estas dinámicas virtuales. Se encontró que hay dos dimensiones fundamentales en esta práctica. Por un lado, la sincronización cognitiva, que se propone una resolución conjunta del problema o del objetivo que se haya propuesto, y por otro lado, una sincronización operativa, que comprende la coordinación de acciones entre los miembros del equipo. Entre las actividades cognitivas principales está el establecimiento de un punto de referencia común, la integración de esos diferentes puntos de vista de todos los participantes, y la toma de decisiones colectivas. La segunda es la clave para que lo anterior funcione, y es el hacer sentir que estamos juntos, como esa idea de presencialidad, esa sensación de que compartimos, si esto incluye la comunicación formal, informal, la complicidad, los gestos, etcétera. Bien, en cuanto al mapeo colaborativo y el pensamiento visual, pues todos sabemos el increíble potencial que tiene como herramienta de análisis, de proceso y de comunicación. Diversas herramientas en línea han ganado terreno en estas prácticas, tanto en lo pedagógico, en lo académico, pues, pero y sobre todo y especialmente en las prácticas laborales en diseño, lo vemos en muchas de las dinámicas, en el diseño de servidicios, en el diseño de experiencias de usuario, etcétera. Y nuestro reto es ver cómo, si se puede en estos estudios de diseño, podemos hacerlo y hacerlo de una manera que a su vez sirva para desarrollar estas habilidades que necesitamos estudiantes y profesores en la organización metodológica, de las sesiones, antes, durante, después, y en paralelamente al objetivo que tenemos, pues, cómo vamos desarrollando estas habilidades de aprender, aprender, de adaptarnos a estas nuevas dinámicas, etcétera. Entonces, hay dos temas. Uno es cómo, cómo pasamos, o sea, nuestras, nuestras herramientas online, que es en este caso lo que me interesa. Escogí, porque el de la conversación con todos me dio como resultado que Miro, ahorita en el chat les pego algunos de los vínculos, Miro es una de las que más se utilizan y esta sería como ese nuevo lugar de reunión para la sincronización cognitiva, pero definitivamente sí se acompaña siempre de otras que son las que nos permiten que se opere, que tenga lugar esa logística. Entonces, se encontró que hay una como ecología de medios más amplia, que puede ser otras herramientas, inclusive mucho más familiares, como el mismo WhatsApp, como Zoom, como Meet, cualquiera de estas de videollamada, Slack, que complementan esta acción que estamos llevando a cabo en ese lugar de reunión que es Miro. Las implicaciones pedagógicas de estas prácticas sugieren, como decía, nuevos retos, porque, pues, uno es el objetivo, que tengamos en el proceso de diseño, sea cual sea y en el nivel de aprendizaje que sea. Pero por otro lado, también es estas, digamos que por encima de la habilidad técnica con la herramienta online, es afrontar estas nuevas maneras de trabajar. Por ejemplo, cuando trabajamos con los usuarios finales, cuando estamos en dinámicas de co-creación o co-diseño, y están participando otras personas que no están tan familiarizadas con estas herramientas, puede que haya cierta prevención, cierta resistencia, y los estudiantes, que es lo que me interesa en este caso porque es en una dinámica de aula, deben ver en tiempo real cómo afrontar, cómo ayudar a los participantes cuando no es un caso como muy simétrico. Algunos de ellos, por ejemplo, dicen, no, estas herramientas tan sofisticadas, no, yo estoy familiarizado, por ejemplo, con Excel, y desde aquí puedo aportar mis datos y demás. Entonces, cómo afrontar todo esto que se puede presentar en el momento, y para nosotros, los profesores, tener muy claro que estamos en un proceso de transición junto con los estudiantes, y ver cómo vamos perfeccionando ese marco metodológico para estas dinámicas. En cuanto a las barreras, oportunidades y buenas prácticas, se encontró lo siguiente. Bueno, como decía, estamos en etapas relativamente tempranas de exploración, pasamos por una primera como de, no, eso no se puede, una de, bueno, intentemoslo, y estamos en una como de, bien, está funcionando estas cosas, de pronto podemos mejorarlas, y entonces, esto aplica para, tanto para aula, como para que los estudiantes estén mucho más familiarizados en sus procesos de colaboración, cuando ya van a sus prácticas universitarias, o cuando ya están en su ejercicio profesional. En cuanto a las barreras principales que se identificaron, pues son, estoy hablando profesores, estudiantes, uno, el desconocimiento de las aplicaciones y sus beneficios, dos, el tiempo de adaptación a los nuevos hábitos de estudio, trabajo, por lo que implica reconocer nuevas herramientas, miro, es un tablero, miro, por ejemplo, hay otras, mural, bueno, otras, en fin, es un tablero que tiene muchos recursos, que permite, permite, tiene, tienen plantillas para diferentes tipos de mapeo de información, pero también se puede incluir recursos como post-it, como emojis, imágenes, otros recursos multimedia, diferentes tipos de conexión, para la versión paga, tiene inclusive opción de videollamada en simultáneo, tiene opciones de valoración, de calificación, o sea, es, es muy dinámica, pero eso implica que hay muchos recursos como por aprender y manejar, entonces, hay que ver la adaptación que tienen todos los participantes en estos procesos colaborativos, por otro lado, la independencia, la interdependencia en las acciones puede tornarse asimétrica, lo, lo que les decía que a veces de pronto hay participantes que dicen, no, yo no, algunos que ya, o sea, son muy curiosos y descubren muy rápidamente cómo llevar a cabo lo que nos proponemos, entonces, cuando no es el mismo nivel de compromiso, o de tiempo, o de, o de conocimiento de la aplicación, también hay como ciertas, ciertos inconvenientes, por otro lado, los fallos de conexión, que no, no somos ajenos a eso, entonces, puede pasar que de pronto influya en la calidad o frecuencia de esta retroalimentación entre los participantes, bien, en cuanto a las fortalezas, una de las más importantes es la retroalimentación en tiempo real, sabemos que retroalimentar los procesos de diseño a veces nos puede tomar tiempo extra, si es uno a uno con los grupos o con los estudiantes, entonces, que entre ellos mismos, inclusive si hay participantes externos y con los profesores, existe ese proceso de retroalimentación y que además queda registrado ahí en el tablero, todo el paso a paso y toda la curva de desarrollo del proceso, permite que, pues precisamente en estas dinámicas de aprendizaje, que es lo que nos interesa aquí, se pueda volver, ¿no?, cuantas veces se necesite y hacer ese meta análisis de cómo es que estamos aprendiendo y en determinado momento que sí funciona, que no, del proceso de diseño, tanto, tanto de eso como del mismo objetivo que nos hayamos propuesto. En cuanto a las buenas prácticas, ya con esto termino, ya termino, me refería a como elegir aplicaciones de colaboración, que sean, no solo pues como Miro es la más, nos vamos a esa de una vez, no, podemos empezar con algunas más sencillas, como un tablerito de Google, en fin, por otro lado, testearlas previamente, poder planear las sesiones muy bien, y como profesores, mantener siempre como ese diario de campo que nos permita registrar qué salió bien, qué salió mal, para poderlo ir mejorando y aplicando en unas próximas. Ya. Muchas gracias por su atención, ya les pego unos vínculos en el chat. Muy bien. Bueno, continuamos con, si están Inés y Leonardo, continuamos con relación entre modelo de CORE y aprendizamiento de diseño. Buenos días. Sí. Gracias. Gracias. ¿Estás muteada, Inés? ¿Querés continuar vos o pasamos con otro? No sé, ¿están preparando la presentación? No, está. Gracias. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a exponer, somos Leonardo Guerrero y Jimena Barbosa. Vamos a hablar sobre la relación entre el modelo de coli y el pensamiento de diseño. Está basado en una investigación que estamos desarrollando. Nosotros somos docentes de universidad. Entonces, eso es lo que vamos a presentar en este momento. Entonces, Leonardo, sí. Buenos días. Gracias. Como lo dice la profesora Jimena, nosotros trabajamos, somos docentes universitarios. Hemos desarrollado una investigación con estudiantes de diseño industrial, en la cual la propuesta, la investigación, lo que busca es establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Eso fue, digamos, el primer paso. ¿Cuál era el propósito? Pues establecer estrategias que posibilitaran el desarrollo de los procesos cognitivos en los estudiantes. Y luego de hacer eso, pues establecer algunas estrategias y mostrar algunos elementos de trabajo para los docentes y para los estudiantes, que no sea solamente un resultado para la universidad, sino que también permita que sea compartido, que los docentes puedan hacer uso de eso y que los estudiantes también se beneficien de ese trabajo. Es relevante en el campo educativo porque mejora el diseño de la administración curricular, la evaluación de los estudiantes, la práctica pedagógica de docentes. El trabajo estuvo centrado sobre todo en mirar los estilos de aprendizaje a partir de la teoría de Cole. Cole establece que hay la mirada, los estilos de aprendizaje, lo que permite es reconocer las habilidades y las debilidades también. De los diferentes estilos de aprendizaje son muy criticados, algunos los aceptan, otros no los aceptan. Son diferentes miradas que se tienen. Ya en 1974, Cole e Indre y Rubin establecieron que la aprendizaje se concede como un proceso de cuatro etapas para ellos, que son experiencia concreta, conceptualización abstracta, experiencia activa y observación reflexiva. De la combinación de esos cuatro procesos, entonces resultan cuatro estilos de aprendizaje que son el convergente, el divergente, el asimilador y el acomodador. Para nosotros, se hizo la investigación desde el punto de vista descriptivo. Se tomaron más o menos 117 estudiantes en ese momento de la Facultad de Diseño. A ellos se les hizo el estudio, se les aplicó el test de Cole y los resultados que se obtuvieron en ese momento. Pues se centran en mirar cómo estaban, de acuerdo a los cuatro estilos de aprendizaje, en dónde se ubicaban y si estaban de acuerdo o no con lo que se espera, las habilidades que debe tener un diseñador. ¿Qué se encontró en términos de los resultados? Que la mayoría de los estudiantes que estaban dentro de la propuesta de diseño cumplían con el requisito, es decir, el 80% de los estudiantes de la muestra se mostraron como divergentes, un 18% lo hizo como asimilador, un 2% como convergente y un 0% como adaptador. Entonces, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista de los resultados? Entonces, si los estudiantes que nosotros revisamos en la muestra, no dicen que son divergentes, pues significa que estos estudiantes son sociables, generan ideas, son empáticos y tienen habilidades en el sentir. Y se relacionan mucho con lo que se espera que debe tener un diseñador, en este caso para nuestro grupo, que era un diseñador industrial. ¿Qué más podemos contar de esto? Bueno, nos centramos también en las herramientas. En ese momento, nos centramos también en las herramientas digitales. No era solamente mirar si los estudiantes estaban o no dentro de los estilos de aprendizaje, sino que también revisamos herramientas digitales. Entonces, los objetivos, logramos alguna parte de ellos visualizarlos, efectivamente. El general para nosotros era determinar los estilos de aprendizaje y proponer estrategias de enseñanza. Dio la casualidad que terminando nuestra investigación, sucede lo de la pandemia y las herramientas digitales se convierten en una necesidad para nosotros como docentes en términos de impartir nuestras temáticas de clase. Y entonces, allí se diseñan, implementan estrategias y surge o se relaciona con el diseño y el pensamiento de diseño. Y eso es lo que nos va a contar la profesora Jimena. Gracias, Leonardo. Sí, entonces aquí empezamos a encontrar que dentro de la aplicación de ese modelo de COOP tenía una asociación directa en una relación específica con todos aquellos procesos que llevan los estudiantes de diseño. En este caso, de diseño industrial, en la manera como abordan un proyecto para desarrollarlo independientemente si van a solucionar una necesidad, una problemática. Y aquí encontramos, por ejemplo, empezamos a generar la relación entre varios elementos. Uno en el pensamiento de diseño y la otra en el pensamiento de diseño en relación a cómo abordan los problemas, cómo los solucionan. Y se relaciona también directamente con el pensamiento, con la cultura maker, el aprender haciendo, que hace también parte de estos procesos de diseño. Dentro de esta misma estructura, pues encontramos que la asociación directa la acotamos en cuatro fases, que es el analizar, el investigar, el idear, el construir y el comunicar, ¿no? Que está cómo abordan cada uno de estos proyectos. Este proyecto o la temática que se dé en cada una de estas etapas, que son los procesos que llevan los estudiantes. En este caso, pues se trabajó en una temática específica de una de las asignaturas eje del programa, que es contexto y diseño. Entonces, se hizo el planteamiento de una temática específica, también teniendo en cuenta, pues, las condiciones que estábamos viendo actualmente en la pandemia, que no podían hacer, acceder y hacer un estudio de campo directamente en toma de fotografías y hacer como, ahondarse más en el contexto y hacer un análisis de cada una de estas, las actividades que allí se encontraban inmersas. Entonces, se les planteó para desarrollar el ejercicio, el contexto de la cocina y allí empezaron a desarrollar, que encontraron, pues, hicieran un análisis objetual, un análisis de cada uno de los elementos que compone la cocina como el análisis de una actividad, ¿no? La praxis de la actividad. Y allí, pues, empezaron a desarrollar este tipo de, empezaron a abordar y a desarrollar cómo ellos analizaban y abordaban la problemática, cómo desarrollaban y hacían el planteamiento de respuestas y es lo que empieza uno, pues, aquí a encontrar el pensamiento de diseño, también empieza uno a encontrar también que tiene la relación directa con el pensamiento de coca en relación a la experimentación concreta, a la observación, a la conceptualización y a la experimentación activa. Entonces, esto sería como la importancia de, pues, lo que nosotros encontramos de la importancia de generar este tipo de relaciones y abordarlos específicamente con el pensamiento de diseño. Entonces, no sé si... Ah, bueno, y lo otro también que decía Leonardo es que si hay, si bien es cierto que ellos, de hecho, el componente, el componente tecnológico en el uso de herramientas para el renderizado como Solidation, AutoCAD, RINO, también surgieron, que son lo que aquí nos está presentando, este es el desarrollo que hicieron los estudiantes, y cómo generan esa comunicación a través de los diferentes usos de herramientas digitales. Ya la parte de la comprobación que... El prototipado y la comprobación, pues, fue específicamente a partir del renderizado, porque fue el primer semestre donde se inició la pandemia y no teníamos, pues, el uso de los talleres ni podíamos exigir y solicitar que se hiciesen modelos y prototipados con material que no tenía. Ellos abordaron dentro de mi pensamiento, pues, cuatro etapas que son las que también utilizaron aquí en los... en los mapas mentales y generaron toda la estructura bajo esos cuatro ejes y fue lo que permitió que se pudiera desarrollar, pues, la importancia de poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Y cómo se encontraban los alumnos en relación a lo que había arrojado los resultados de la DECOL. No sé si... Leonardo, sí, perdón. No, Gemena, yo fui ya con suficiencia. Se logra establecer que los cuatro estadios que nos mostraba Cole se cumplen en el pensamiento de ese. Gracias. Muy bien, muy interesante. Pasamos a Prontuario de Problemas Complejos, Guillamar Lourdes. Hola, buenos días. Bueno, nosotros venimos de México, de la Universidad de Centro. Nosotros vamos a presentarles un proyecto que se ha realizado por un año en esta institución, en el CIEC, que es el Centro de Investigación de Economía Creativa. Y ahí lo que empezamos a desarrollar fue esta herramienta por lo siguiente. Lourdes y yo trabajamos en la maestría de Innovación de Negocios y Creatividad y en el STEAM Lab, que es una rama que se dedica a darles diferentes conocimientos a los alumnos para poder enfrentar la industria cuando salgan. Y hay una parte que se dedica al análisis de problemas complejos. En esto, lo que veíamos es que el mayor problema que tenemos tanto como alumnos y en la industria en general, es que hay un déficit para poder delimitar un problema. Y entonces, cuando no se delimita un problema, se empiezan a generar propuestas creativas que pueden divagar o que pueden ser frustrantes en su realización. Y entonces, planteamos hacer este prontuario en el que se implicará el pensamiento crítico y el pensamiento de diseño. Es decir, hacer un análisis sobre el problema que se está dando para después dar una conceptualización de una propuesta que fuera funcional o estética. De ahí que planteamos que esta herramienta no sea solo una serie de mapas o una serie de tarjetas o una serie de contenidos que se usen para resolver, sino que ayuden a estructurar el pensamiento del diseñador o del que resuelve problemas creativos. Es decir, que pueda delimitar el problema y plantear distintas soluciones. De eso es que nuestro proyecto funciona con un flujo de grama. Esta es la propuesta de cómo se puede usar, pero la diversidad de mapas que tenemos pueden usarse solos o en compañía, en relación. Y nosotros hacemos todo un flujo de grama en el que implicamos que el pensamiento crítico tiene que ver con exploración, evidencias, o sea, lo que se hace en realidad en la investigación, que es explorar, delimitar, cuestionar, plantear relaciones, preguntas, para llegar a una solución que sea directamente hacia una propuesta que pueda solucionar un problema directamente, o sea, desde un diseño industrial o que tenga una propuesta estética para manifestar una postura ante una situación. De ahí lo probamos este semestre, este semestre con la maestría y con diferentes niveles de Steam Lab. No sé, Lu, ¿quieres completar esta presentación? Justo utilizamos esta herramienta de colaboración que es Miró. De hecho, hace unos momentos se platicaba al respecto de este tipo de herramientas. Y lo que pueden ustedes observar en esta imagen básicamente es la estructura de cada uno de los mapas de análisis. Canvas podemos también llamarles, formatos, que nos permiten tener una estructura de este análisis. Y algo muy importante es que cada una de las fases que se vieron anteriormente en el flujograma, permite cubrir cada uno de los espacios que para nosotros es muy importante en el análisis, definición de problemas, en la estructura del pensamiento crítico, que nos lleva a generar propuestas de solución, donde el pensamiento de diseño tiene una mayor aplicación. Cada uno de estos mapas que diseñamos llevan también como guía diferentes preguntas que le permite al alumno poder reflexionar, investigar, guiar su análisis para llegar a posibles conclusiones. Algo que también fue para nosotros muy útil en este proceso de diseño es pensar cómo el pensamiento colaborativo puede facilitar los procesos de análisis. De ahí que las guías, las tarjetas teóricas que se también diseñaron, donde se hace una definición muy precisa de diferentes conceptos como complejidad, como entropía, paradigma, problemas, sistemas, diferentes conceptos que son muy útiles, pero que muchas veces para los alumnos pueden ser de alguna forma complejos en su forma de poder utilizar y transferir a una parte del análisis. Lo que hicimos fue utilizar estas tarjetas para que de manera colaborativa los diferentes alumnos, esto lo hacíamos en trabajo individual, pero el resto del grupo lo que hacía con las tarjetas es, llamábamos, sembrar preguntas. Es decir, participar en la provocación de la reflexión de los otros compañeros y de sus proyectos a través de preguntas que cuestionaran la forma en la que cada uno de los alumnos iba diseñando o iba entendiendo primero su problema y después llegando a conclusiones. Eso nos pareció uno de los elementos de mayor valor al poder utilizar en estos momentos de educación a distancia este tipo de herramientas. Y finalmente, lo que nosotros podemos decir como en este proceso de aprendizaje propio de diseñar esta herramienta es la utilidad de poder tener también la retroalimentación de los alumnos. Los alumnos constantemente, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría, constantemente iban haciendo reflexiones de cómo las herramientas les podrían ayudar a concluir ese análisis y definición de problemas. Y también en licenciatura, sobre todo en la estructura de Steam Lab, que es esta rama que se tiene en centro, nos permitía poder orientar en los diferentes semestres el progreso del desarrollo de los proyectos. Y en el caso, por ejemplo, del sexto semestre, donde se trabaja un eje de emprendimiento, poder integrar todo este proceso de construcción que se realiza en los diferentes semestres y concluir en una idea de negocio donde nuevamente los mapas nos permitían vincular este proceso de pensamiento crítico y vincularlo con el proceso del pensamiento de diseño donde ya se piensan en las soluciones, en las propuestas estéticas y funcionales. Serían mis comentarios, Guío. Que sea un seguimiento, un registro de las intervenciones del proceso de diseño y podamos al final ver realmente qué se está solucionando y por qué se está solucionando de esa forma. Dar una justificación porque también veíamos ese problema que se diseñaba algo y de repente le preguntas al alumno o a la industria misma, ¿no? Bueno, ¿y por qué vamos a solucionar eso? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus ventajas? Porque además lo que implica esta herramienta es que se está evaluando constantemente el diseño en un contexto. Porque además los mapas incluyen tanto en dónde se va a diseñar, cuánto va a tener de durabilidad ese diseño, cómo se va a mantener ese diseño, pero sobre todo algo que a veces creo que se nos olvida preguntarle a los alumnos. ¿Qué capacidades y habilidades tienen con esa relación del problema y cómo se van a involucrar para poder realizar esa solución y no que estemos divagando en soluciones que a la larga pueden ser frustrantes porque no se pueden lograr simplemente porque no se tienen las capacidades técnicas, las capacidades económicas o simplemente porque el grupo social al que se le está diseñando o porque ese es un eje muy importante para Centro, hacer diseño social, no acepte el producto porque no le hace sentido en su uso cotidiano. Y eso es nuestro proyecto. Tratamos de ser muy concretos. Sí, está muy bien. Gracias. Bueno, continuamos. Si quiere pasar Silvina. ¿Está Silvina ahí? Silvina Mali Herrera. Sí, sí, estoy acá. No sé si se me está bien. Sí, se escucha perfecto. El trabajo de Silvina se llama teoría social y enseñanza de aprendizaje del diseño. Bueno, ¿puedo comenzar entonces? Sí, por supuesto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les dijeron, mi nombre es Silvina Amalia Herrera. Trabajo como docente en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro en Patagonia Norte y doy clases en dos carreras netamente proyectuales como la Licenciatura en Diseño Visual y Diseño Industrial. Y el objetivo de la presentación esta es centralmente reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el contexto de carreras proyectuales de materias que provienen o que integran el amplio abanico de las ciencias sociales. En este caso puntualmente, sociología para la carrera de diseño visual y antropología para la carrera de diseño industrial. Ya desde los planes de estudio de las dos carreras se plantea la necesidad de formar profesionales que no solamente hagan hincapié o tengan o cuenten con las herramientas proyectuales necesarias para desarrollar su profesión a futuro, sino que también se plantea la necesidad de que cuenten con herramientas teóricas y analíticas que les permitan desarrollar en contextos específicos su práctica o su praxis profesional. En el caso de diseño visual, estas herramientas tienen que contribuir a comprender los efectos y las características de la cultura visual contemporánea. Y en el caso de diseño industrial, la idea es que los futuros profesionales tomen conciencia de las implicancias socioeconómicas, tecnoscientíficas y ambientales que tienen el diseño de los objetos que van a producir a futuro. Entonces, dentro de las materias que se dictan, que provienen, insisto, de las ciencias sociales en su conjunto, en carreras proyectuales, lo que nos interpela es cómo poder transmitir los saberes del oficio que todo cientista social tiene a los estudiantes. ¿Por qué? Porque planteamos y partimos de la premisa de que el saber pedagógico por sí solo no alcanza, el saber teórico tampoco por sí solo no alcanza, o sea, son dos condiciones sine qua non importantísimas, fundamentales y básicas para todo proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, pero también hay una serie de secretos o saberes del oficio, como plantea CENET en el artesano, que se transmiten en el transcurso de prácticas concretas, que es necesario transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, la idea de la presentación es reflexionar acerca de cómo compartir saber hacer que el cientista social tiene, para propiciar abordajes o enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios, que conjuguen los saberes netamente proyectuales con las herramientas teóricas y metodológicas que pueden brindar disciplinas como la sociología y como la antropología. En este sentido, la Universidad Nacional de Río Negro cuenta con prácticas de trabajo social obligatorio de 64 horas, que pueden llegar a ser coordinadas por jefes de trabajos prácticos en adelante, y que plantean la posibilidad de poder conjugar las tres funciones esenciales que toda universidad tiene, que son la investigación, la extensión y la docencia al mismo tiempo, eligiendo abordar problemáticas concretas que se plantean en la comunidad y que permiten poner en juego no solamente los saberes proyectuales específicos de cada disciplina, sino los contenidos teóricos que se dictan, que se manifiestan, que se comparten desde las ciencias sociales que estoy mencionando. En este sentido, es necesario destacar que tanto en sociología como en antropología tratamos de brindar herramientas que provienen de la teoría social, que no es lo mismo que la sociología. Esto es necesario destacarlo, porque la teoría social implica una serie de conceptos, de prácticas metodológicas incluso, compartidas transversalmente por todas las ciencias sociales, y que contribuyen a la formación de los profesionales, futuros diseñadores industriales y futuros licenciados en diseño visual. Consideramos que estos PTS, estos programas de trabajo social de 64 horas a desarrollar durante un cuadrimestre o dos cuadrimestres, brindan la posibilidad de conformar equipos multidisciplinarios en los que se integren estos contenidos teóricos y metodológicos que vienen de las ciencias sociales, con los saberes netamente proyectuales. Entonces, la idea era reflexionar acerca de esto, plantear la necesidad de que las disciplinas como estas, que muchas veces se ven como complementarias, como tangenciales, como periféricas, aportan a la conformación y a la formación de profesionales comprometidos con la realidad social concreta, local, territorial, en las que le toca operar. Estas prácticas, insisto, estas prácticas sociales obligatorias, van más allá de lo que usualmente se supone o se plantea que el estudiante tiene que hacer. Y nos dan la posibilidad de superar dicotomías instaladas desde la modernidad entre lo que es la práctica y la teoría, la teoría y la expresión, la práctica del artesano y el artista, la práctica o la dicotomía del productor y del usuario. ¿Por qué? Porque el objetivo central de estos programas de trabajo social es brindarle a los estudiantes una experiencia de formación pre-profesional, en la que puedan poner en juego los saberes disciplinares, articulándolos con problemas sociales concretos que se presentan en la comunidad. Entonces esto nos da la posibilidad de que los estudiantes puedan entender y puedan internalizar y puedan practicar en terreno lo que es la función social que el diseño que el diseño tiene. En este sentido, por ejemplo, en el escrito presenté dos experiencias que se llevaron a cabo en forma conjunta con dos proyectos de trabajo social con una asociación que trabaja con adultos con discapacidad y en la que se conformó un equipo multidisciplinario integrado por docentes y por estudiantes que provienen de las carreras de la licenciatura en diseño visual y de la licenciatura en diseño industrial. Los estudiantes tuvieron la posibilidad en los proyectos estos de poner en juego, de poner en práctica contenidos que habían aprendido desde el punto de vista teórico en las materias como sociología y antropología. Por ejemplo, pudieron poner en práctica estrategias de trabajo de campo como la observación, la observación participante, la práctica de relevamiento de datos. Pudieron poner en juego discusiones teóricas como el dilema sujeto y estructura, que es un dilema central de la sociología. Se encontraron con la alteridad en todos sus planos, praxeológico, axiológico y epistémico, que es un tema central que se aborda desde la antropología, trabajando e integrando equipos interdisciplinarios. Entonces pudieron comprender y pudieron interconectar su propia práctica profesional con estos contenidos que fueron desarrollando a lo largo de las materias. De allí la importancia de estos programas de trabajo social como una instancia de articulación, no solo entre contenidos de distintas materias, sino entre las mismas materias y docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en la que estamos insertos. Esa es la importancia. Con el objetivo, con el propósito ulterior de entender cuál es la función social que el diseño tiene en los países periféricos como el nuestro. A través del abordaje de prácticas situadas, de prácticas concretas, de situaciones netamente concretas y específicas. Destaqué hace unos minutos que la teoría social no es lo mismo que la sociología, quiero insistir en eso, la teoría social incluye lo que es la teoría cultural, y como les dije, es un conjunto de herramientas teóricas transversales a las ciencias sociales en su conjunto, y es sumamente importante que los estudiantes las internalicen. La posibilidad de actuar en terreno, en concreto, en prácticas situadas, vinculadas con la comunidad, constituyen para nosotros una instancia fundamental de aprendizaje en la que los estudiantes pueden articular o podemos poner en práctica las tres funciones básicas que toda universidad tiene, la investigación, la docencia y la extensión. Con la idea de que los estudiantes, por supuesto, entiendan la profunda interrelación que hay entre sociedad, cultura y diseño. No sé cómo voy con los tiempos, si voy bien ajustada a los tiempos, ya estamos justitos. Entonces, bueno, como para finalizar, retomo lo planteado al principio, retomo esta idea de que el saber disciplinar es fundamental, el saber pedagógico también lo es, pero insisto en que son condiciones sine qua non para un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no son condiciones suficientes. La transmisión de los saberes, del oficio, de los secretos, del oficio del cientista social y del diseñador, por supuesto, inclusive, se transmiten en terreno a través de las distintas formas de aprendizaje individual situacional, colectivo situacional y simbólico. Estos proyectos nos dan la posibilidad de articular estas tres formas de internalización de los aprendizajes y consideramos que es una propuesta sumamente valiosa que la universidad presenta. Bueno, si ya me ajusté a los tiempos, acá finalizo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, continuamos con enseñanza de geometría y dibujo técnico aplicado al diseño gráfico. Están José Luis y Mariuxi. Sí, sí, ya estamos listos. Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, esta experiencia en sí se llevó a cabo durante los años 2017 y 2019 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la ciudad de Santo Domingo. Bueno, esta experiencia sobre la aplicación de una estrategia didáctica aplicada a la geometría y el diseño de dibujo técnico, el diseño gráfico, pues parte de dos hechos fundamentales. El primero, que estas disciplinas suelen cursarse de forma transversal en conjunto con otras carreras, como la arquitectura o el diseño industrial. Por lo que las unidades temáticas, pues suelen orientarse a un nivel de complejidad técnica que es propia de estas carreras y no tanto a lo gráfico y la comunicación visual. Este hecho, pues hace comprensible que los estudiantes de diseño, quienes suelen tener un perfil muy distinto al de estas carreras, pues perciban estas asignaturas como muy ajenas, ¿no? Un poco molestas o poco útiles o un obstáculo que te encuentras en el primer año de curso de la carrera y que, pues, podrían motivar la deserción ante la incertidumbre de lo que deviene en posteriores niveles y si es que supondría una experiencia igual. Y como segundo punto, pues que los estudiantes de estas asignaturas requieren un contexto más específico a la carrera y el ejercicio profesional del diseñador. En el fin de que estos saberes, pues no se conviertan en una información de usar para aprobar y luego desechar, sino que tengan un valor académico y práctico que puedan aplicar para afrontar los desafíos del propio diseño, tanto en asignaturas posteriores como en el ejercicio profesional. Fue así que esta estrategia tomó como modelo el aprendizaje significativo, ya que al tener estudiantes de primer año con conocimientos previos y perfiles tan diversos, pues era necesario plantear un punto de partida en común para todos, o bueno, al menos para la mayoría, ¿no? Con el cual se puedan abordar estas unidades temáticas. Fue así que ya, gracias a la colaboración de la Magister María Xaguayo, como psicopedagoga, que fue posible estructurar esta estrategia en función de lo ya mencionado e incorporar a los contenidos ya preestablecidos nuevos contenidos potencialmente significativos para los estudiantes. Efectivamente, como David Ausubel nos recuerda que el conocimiento verdadero solo lo pueden hacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado en la luz del conocimiento que ya se tiene. Por lo tanto, para poder establecer las estrategias metodológicas que se podían utilizar para la enseñanza de la geometría y dibujo técnico aplicado al diseño gráfico, fue para nosotros importante determinar sus saberes previos, es decir, qué conocían o qué entendían por geometría y dibujo técnico, en qué condiciones han interactuado con ellas previamente, y también entender qué sabían, qué no y cómo perciben esas disciplinas. Una vez determinadas estas bases, se pudo plantear una estrategia de contenidos coherentes, así como actividades que incluyeran material significativo que fomenten la resolución de problemas a partir de los conocimientos adquiridos. Plantear desafíos en un marco mucho más realista también, en el que los estudiantes ponían a prueba también lo aprendido. Esta participación activa de los estudiantes es la que ayudó justamente para poder construir el conocimiento durante las clases. A través de las actividades prácticas que se emplearon también durante las clases, basadas en las experiencias previas y experimentales, fue como se vincularon los contenidos que tenían una estructura ya predeterminada. Estas actividades sirvieron como fuente para despertar el interés y también cambiar la perspectiva que tenían los estudiantes con respecto a las disciplinas del dibujo técnico y geometría y su vinculación con el diseño gráfico. Cabe resaltar que en la recopilación de los datos que obtuvimos, se observó que los estudiantes esperaban o esperan que los conocimientos que adquieren de estas disciplinas aporten realmente a su ejercicio profesional y no sean solamente conceptos aislados. Bueno, pues sí, ya era evidente, partiendo de estos datos, que había la necesidad de conquistar a los estudiantes. El aprendizaje significativo fue clave para hilar todas las ideas, sobre todo para estructurar contenidos coherentes. Entonces, además nos apoyamos en la propuesta de Van Hill para organizar los contenidos por niveles de aprendizaje e ir escalando la complejidad y fomentar la predisposición de los estudiantes a aprender, apelando mucho a la experiencia propia como docente para demostrar la aplicación profesional de estos conocimientos. En el caso de la geometría, la estrategia se enfocó en los símbolos marcarios. Los estudiantes tengan el perfil que tengan, han tenido alguna experiencia con las marcas, sea por el consumo de sus servicios o productos o por cultura general. Los símbolos marcarios emplean elementos gráficos básicos como líneas, polígonos y formas que permiten estructurar el espacio y comunicar conceptos a través de la expresión gráfica. Por lo que la estrategia aquí se centró en la de construcción geométrica de varios símbolos de marca, a medida que los temas se iban abordando en la secuencia lógica de contenidos. Por ejemplo, nosotros hablemos de polígonos regulares. Este, permítame un segundo, como pueden ver en la pantalla, una vez que se había comprendido el tema de cómo trabajar con el ejercicio, pues ya se hacía un ejercicio práctico con marcas de forma triangular. En este caso, por ejemplo, por darles una idea, Google Drive o Mitsubishi, en lo que se aplicaron otros trazos geométricos elementales, además de lo visto en clase, como sería el teorema de Tales, inscripción de polígonos, mediatrices, bisectrices, etc. Y en el caso de Google Drive, por darles un ejemplo, una vez que trabajamos en la desconstrucción, se evidenciaba, por ejemplo, que su estructura, como tal, estaba basada en un triángulo de Sierpinski. Estos hechos despertaron la curiosidad de los estudiantes en cómo su estructura y formas comunican parte de lo que son y representan. El proyecto final de esta asignatura se trataba la de construcción de una marca, elección de cada estudiante, y mediante un performance ellos interpretaron a un personaje inspirado en esta marca, sobre las características del tono del público, su identidad visual, como pueden ver en la imagen, donde ellos describían el proceso de construcción geométrica al que llegaron, así como el significado conceptual de las formas y los trazos que lo componían, y para comprender, lo que les permitió comprender la importancia de la representación gráfica, hablemos de la geometría en este caso, en la comunicación visual para el diseñador. De hecho, hubo reacciones positivas donde un conocido diseñador alemán, pues nos elogió el trabajo que se hizo en clase y los estudiantes tuvieron ese valor añadido. Ya en el caso del dibujo técnico, la asignatura de secuencia de geometría, estos contenidos ya se orientaron más hacia el desarrollo estructural de PACA, y en esto, en función de qué, pues que los contenidos ya establecidos abordaban la acotación y normalización técnica de figuras, así como perspectivas, ya que hablemos de isometrías y cónicas, esencialmente. Aquí se planteó el mismo proceso, conocer lo que saben y cómo aprovecharlo para desarrollar las clases, y cómo estos conocimientos se relacionan con el diseño. Con lo que llegamos al diseño de desarrollo de PACA, y aquí se agregaron a los contenidos que ya estaban preestablecidos los fundamentos y los objetivos que cumple el PACA en el diseño, promoviendo así, desde este nivel tan inicial, las características esenciales de un proceso de diseño, desde la investigación, la idea, el prototipado, hasta el producto final. Aquí, pues, se planteó un problema general, que era diseñar de principio a fin un empaque para un foco o huevos, ya el estudiante lo elegía, todo enmarcado en el principio de la funcionalidad y la eficiencia que debe tener un producto de diseño, así como el usuario final a quien está dirigido. El propósito era diseñar un empaque que fuese desarrollado en la medida de lo posible, en una única pieza de cartón plegada, con el fin de disminuir los residuos y la contaminación en una cadena de producción masiva, así como también soportar una caída considerable, dado que el contenido podría haberse comprometido, y se determinó que el público objetivo, pues, serían personas con limitaciones motrices, como el Parkinson, o simplemente gente de avanzada edad, y que podrían tener accidentes a manipular estos productos. Y aquí estábamos hablando ya de la responsabilidad para con los usuarios, sobre los productos que generamos nosotros como diseñadores. La experiencia brindó un propósito más claro y tangible a las disciplinas dentro del diseño, por lo que los estudiantes, pues, presentaron buena predisposición, sobre todo en las fases de pruebas de impacto, como ven las imágenes, donde ya se percibía mucha buena energía, el entusiasmo, y sobre todo este nerviosismo por ver el resultado de cómo su producto se desarrollaba dentro de las pruebas, ¿no? Esto también promovió el trabajo colaborativo, el proceso de ensayo y error, y todo reforzado también con una presentación de propuesta en sesiones de pitching, donde ellos experimentaron ya la necesidad de crear un relato para argumentar su propuesta, tal como lo harían en el mercado laboral, ¿no? Ya como conclusión, pues, el primer año de carrera suele ser decisivo, pues, donde se pueden a veces crear ciertas decepciones por los contenidos inesperados, pero todo el conjunto de contenidos de actividades hicieron de estas asignaturas, que muchas veces están enmarcadas en la memorización y la repetición, un espacio para dar un breve vistazo hacia las posibilidades que les permite abordar el diseño gráfico, evidenciando que estas asignaturas, pues, pueden aportar muchísimo, tanto a sus conocimientos como al ejercicio profesional, al que se verán, este, eventualmente vinculados, y sobre todo que estos conocimientos, pues, no se conviertan en una información temporal, sino que se permanezca a lo largo del tiempo y les aporte para su ejercicio profesional en el futuro, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Muy bien. Continuamos con el método fundamento para aprender y diseñar. ¿Están Carlos, Javier, Sandra? Sí, hola, buenos días para todos. Por acá estamos. Permítanme, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí podemos ver la pantalla. Perfecto. Muy buenos días para todos. Yo estoy en representación de mi equipo. Estamos trabajando desde la Universidad de Pamplona, en el norte de Santander, en Colombia, desde un proyecto, venimos a presentar avances de nuestro proyecto, análisis comparativo de las metodologías de diseño, métodos filosóficos, estilos de aprendizaje y modelos de pensamiento como modelo de enseñanza y aprendizaje de la Universidad de Pamplona, y el investigador principal, Carlos Manuel Luna Maldonado, y la investigadora Sandra Foderero, y mi persona, Javier Castrillón, desde el ITM en la Universidad en Medellín. Entonces, vamos a presentar algunos hallazgos que hemos tenido sobre nuestro proyecto y el desarrollo que empezamos desde el año 2019. Bueno, desde el proceso que nosotros llevamos en este proyecto, es una investigación que busca evaluar la relación entre los estilos de aprendizaje, los métodos de diseño y el desarrollo de la práctica del diseño en las aulas de manera cotidiana. Cuando nosotros desarrollamos el proceso de desarrollo de un proyecto de ideación, un método aplicado a un proyecto de investigación-creación, encontramos una cantidad de elementos muy interesantes dentro de las poblaciones de estudiantes que tenemos cotidianamente en la clase. Este proceso, encontramos que las velocidades de respuesta o la fluidez en el desarrollo de los proyectos difiere dependiendo de cada uno de los estudiantes, y estos estilos nos muestran que hay maneras diferentes de aprender y maneras diferentes de enfocar los proyectos. Entonces, empezamos a buscar la relación que existe entre estos proyectos, los métodos y los estilos de aprendizaje. Desarrollamos todo un proceso de valoración en una cantidad de estudiantes, una masa crítica que va cercana a más de 300 estudiantes de diferentes lugares, diferentes niveles académicos y diferentes niveles proyectuales, para entender la relación entre los estilos de aprendizaje y los métodos. Específicamente, pues, para tratar de encontrar una relación que hiciera que los equipos de trabajo fueran mucho más eficientes. Encontramos diferentes relaciones, diferentes visiones, y empezamos a evaluar cómo funcionaban estas tendencias dentro de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, utilizamos los modelos de Honey y Mumford, que son las relaciones de los estilos de aprendizaje, y también evaluamos las tendencias a nivel de relaciones en lo que es convergencia, divergencia, pensamiento concreto y abstracto, pensamiento individuo a lo grupal, racional y emotivo, y evaluamos en estas masas críticas de estudiantes cuáles eran sus maneras de percibir las relaciones, cómo hacían sus relaciones en los equipos, cómo hacían ese proceso de trabajo de manera cotidiana, y qué tanta influencia tenía la diferencia en el estilo en su aplicación directa en cada clase. Encontrar realmente las relaciones para organizar los equipos de trabajo, hacerlos un poco más eficientes, cuáles tenían una mejor relación derivada de estas características, y en este algoritmo, entonces, evaluamos esta tendencia cerebral en los estudiantes, y empezamos a visualizar dentro de las clases de manera cotidiana, en la Universidad Pamplona, en ITM, en AFIT, cómo los estudiantes, si eran organizados, derivados de estas pruebas iniciales que les hacíamos, tenían una mejor relación, y sus productos finales tenían una mejor ejecución, y cuáles métodos eran más apropiados, para desarrollar con ellos en sus clases y desarrollar sus proyectos, porque evidentemente dentro del mapa de métodos, nosotros encontramos que había una gran cantidad de información muy interesante, que permitía entender que el método tenía una gran influencia, aparte de eso, la tendencia cerebral tenía una gran influencia, y basados en la teoría de Feuerstein, que es la teoría de la modificabilidad, el estudiante que percibe de manera más clara, cuál es su estilo y cuál es su potencialidad cerebral, es mucho más eficiente en el desarrollo de su proyecto. Dentro de ese proceso, pues analizamos cómo los estilos de aprendizaje, al ser evaluados y las tendencias cerebrales, permitían que un equipo de trabajo en diseño podía ser más eficiente. Luego, dentro de este mapa, pasamos a hacer una valoración de los métodos e hicimos una caracterización, teniendo en cuenta varios puntos importantes dentro de este análisis. En este análisis empezamos a trabajar el componente del concepto de estilo de aprendizaje, el ejercicio del comportamiento y el resultado de aprendizaje en la clase, o sea, el objeto de conocimiento que nosotros teníamos planteado para el proyecto, se diferenciaba si era un proyecto que iba dirigido a la forma, un proyecto que iba dirigido a la usabilidad, los proyectos que iban dirigidos a los análisis humanos o los análisis de desarrollo de diseño centrado en el usuario, o si era un proyecto dirigido a la manufactura, tenía una gran influencia entender qué método era apropiado para desarrollar este ejercicio y cuáles de estos métodos tenían una relación directa con el tipo de pensador que estaba desarrollando el proyecto. Dentro de esa caracterización, nosotros hicimos todo un mapa de métodos aplicados al diseño industrial desde diferentes enfoques, desde diferentes tipos de proyectos de diseño que se deberían trabajar y cuáles podrían generar una mayor o menor fluidez en un proyecto según el estilo de aprendizaje que tenía el estudiante. En este mapa nosotros hemos categorizado una cifra cercana a unos más o menos 400 o 500 métodos de diseño y empezamos a hacer un estudio donde cada método empezaba a tener un ejercicio de análisis entre lo que es el estilo de aprendizaje y también lo conectamos con las categorías de Bloom y también hablamos de los resultados de aprendizaje y la idea es obtener una herramienta donde un estudiante luego de definir su estilo de aprendizaje luego de tener claro específicamente cuál es su tendencia cerebral pueda entrar a una lista de métodos y elegir los que son más fluidos para su producción de ideas, cuáles tienen un mejor comportamiento dentro de la herramienta cotidiana del diseñador, cuáles son los que le permiten encontrar un mejor desempeño según lo que quiera hacer según la fase del proyecto porque también definimos que es muy importante que los métodos según la fase del proyecto ya sea una fase de exploración de contexto, ya sea una fase de producción de alternativas, ya sea una fase convergente para encontrar una respuesta, estos métodos pues tienen una gran influencia y esta gran influencia permite que un diseñador que tiene un estilo activo o que tiene un estilo reflexivo, que tiene un estilo teórico o que tiene un estilo pragmático sea mucho más eficiente al relacionarse con sus compañeros dentro del equipo y en la elección del método también obtenga una mayor información que le permita obtener una mayor cantidad de ideas dentro de ese flujo que como les decía que en la masa crítica de evaluación empezamos a valorar tendencias dentro de los grupos que encontrábamos y dentro de ese caso encontramos elementos que eran muy particulares según cada uno de los estilos de aprendizaje, entonces la relación por ejemplo entre los estilos activos y pragmáticos a todos estos métodos de diseño que son de tipo práctico o que son de tipo ensamblaje o que son de tipo construcción o la relación entre los estilos reflexivos y teóricos a los métodos más secuenciales, matemáticos o que tienen una tendencia un poco más de pensamiento abstracto o de pensamiento lógico-matemático. Dentro de ese elemento entonces esta herramienta sirve como un elemento de apoyo a los tutores o a los profesores universitarios para percibir cuáles son los métodos que debe sugerir a sus estudiantes para que sus productos sean más fluidos, más dinámicos y de una manera mucho más desordenada. Además también la evaluación de la tendencia también permite reducir roces o ruidos dentro de los equipos que son generados por las diferencias entre los estudiantes al ver el mundo y la percepción cerebral también permite obtener que en ese mapa de selección de métodos yo elija los que son más fluidos, los que son más dinámicos, los que me permiten ser más productivos en el desarrollo de ideas ya sea en etapas de divergencia o en etapas de convergencia y que normalmente esta diversidad también permite entender al diseñador que no existe una sola manera de crear sino que existen múltiples maneras de hacerlo y estas múltiples maneras de hacerlo también van a producir proyectos igualmente enriquecidos que van a permitir que sean de unas maneras más sinérgicas de trabajar con los equipos de diseño, reducir fricciones, incrementar la fluidez en la producción de ideas y que hacer los proyectos de manera sistemática y utilizar el método como herramienta de aprendizaje ayuda al facilitador a que nuestros diseñadores sean mucho mejores en su ejecución cotidiana que van a tener que realizar en empresas o en equipos de trabajo que son colectivos. Finalizo mi exposición. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Continuamos con neuroeducación aplicada a una clase de diseño interiores. Están Carla, Pablo, Cristina. Gracias. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Carla Pozo y yo estoy en representación de un equipo de docentes de la Universidad de San Francisco Javier en Sucre, Bolivia, específicamente de la carrera de diseño interiores. Bueno, voy a hablarles acerca de la neuroeducación aplicada a una clase de diseño interiores. Sabemos que la neuroeducación es una disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Es el estudio de los procesos cognitivos desde una base neurocientífica y para que este proceso se lleve a cabo con éxito es clave que exista motivación y emoción. Nosotros hemos realizado el diseño de una clase o de una sesión para la carrera de diseño de interiores para la materia de diseño de muebles que corresponde al cuarto semestre. La clase tiene una duración de 60 minutos y de acuerdo a las bases neurocientíficas debe presentar cuatro momentos importantes. El primero se refiere a la preparación e iniciación del aprendizaje. El segundo a la adquisición de conocimientos y habilidades desde la experiencia. El tercer momento es la orquestación de redes y el cuarto la integración funcional. En esta clase que se propone se consideran actividades sucesivas que han sido diseñadas para alcanzar el objetivo propuesto del tema, considerando las habilidades de los estudiantes, fomentando el trabajo cooperativo y las relaciones socio-objectivas desde una perspectiva centrada en la persona, en el estudiante, como un individuo único. Además, en cada momento se establece los sistemas cerebrales que se van a ver involucrados. El tema de la clase es la ergonomía en la antropometría, que tiene como objetivo comprender aspectos referidos a la ergonomía y antropometría y su importancia y aplicación en el diseño en general y en el diseño de muebles específicamente. Entonces, el momento uno que consiste en la preparación e iniciación del aprendizaje tiene un tiempo de 10 minutos y las actividades primero, bueno, son la presentación y la introducción del tema que está a cargo del docente. Es importante que el alumno conozca el preámbulo del tema y las actividades que se van a realizar y la evaluación que se va a realizar al final. A través de preguntas se recoge los conocimientos previos que los estudiantes tengan sobre el tema, lo que permite desarrollar y enfocar de mejor manera la temática. Posteriormente se explican los resultados que se espera alcanzar una vez finalizada la clase, de manera que los alumnos conozcan el objetivo de la clase, lo que se espera de ellos y eso permite que centren sus acciones en el logro de ese objetivo. Se le pide al estudiante observar diferentes objetos y muebles que tengan alrededor, analizando si es que estos han sido diseñados o no en función a datos antropométricos. Esto permite que los estudiantes vean los objetos cotidianos desde un enfoque nuevo y diferente, tomando conciencia de que existen muchos objetos y muebles que están mal diseñados porque no se han considerado aspectos antropométricos en su proceso de diseño y que pese a esto, nunca hasta ese momento nos habíamos dado cuenta de aquello, dando por sentado que funcionan correctamente porque estamos acostumbrados a asumir una cierta incomodidad como algo normal. Se espera que esta actividad emocione al estudiante al descubrir los defectos de diseño en elementos de su entorno y que a raíz de eso logre interesarse en la antropometría como una base fundamental del diseño. El momento número dos es la adquisición de conocimientos y habilidades desde la experiencia. Esto no debe sobrepasar los 20 minutos. Una vez que se consiga que el estudiante en el momento uno genere diferentes emociones, se procede con la exposición del tema por parte del docente de manera amplia a través de diapositivas y videos. Esta actividad requiere toda la atención de los estudiantes, considerando para ello los componentes de la atención, que son la selectividad, la vigilancia o concentración, límite y la facilidad para desatender. Junto a los estudiantes se va sintetizando aquellos términos y conceptos desarrollados en la explicación. Posteriormente se genera un diálogo abierto donde los estudiantes pueden intercambiar ideas y hacer consultas, expresar inquietudes y sus puntos de vista. Finalmente, el momento tres es la orquestación de redes, que es la parte más importante de toda esta clase, que tiene una duración de 20 minutos. Los estudiantes forman grupos de tres personas, si es presencial y si no de manera individual, toman nota de las medidas antropométricas de sus propios cuerpos, que son 42 medidas en total, y comparan las proporciones de su cuerpo con las proporciones ideales del cuerpo humano determinadas por Vitruvio en la obra de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio. Los estudiantes aquí comprenden que cada persona es diferente y que para cada diseño, ya sea de un objeto o de un mueble, existen ciertas medidas antropométricas que deben considerarse. Esta actividad es obviamente muy dinámica, permite al alumno moverse, ya que debe realizar las mediciones del cuerpo, de su cuerpo propio, de sus compañeros, y estas comparaciones de las proporciones suelen resultar sorpresivas, logrando un ambiente divertido y amén. Las actividades como esta, que requieren movimiento en el aula, activan cascadas moleculares y celulares que apoyan y mantienen la plasticidad del cerebro, induciendo así la expresión de genes asociados con la plasticidad, promoviendo la vascularización cerebral, la neurogénesis, y además generando cambios en la estructura neuronal. Cabe destacar que estos efectos ocurren en el hipocampo, que es una región del cerebro en donde se genera el aprendizaje significativo y el relacionamiento de memoria. Finalmente tenemos el momento 4, que se refiere a la integración funcional, es decir, la consolidación del aprendizaje, y tiene una duración de 60 minutos. Aquí los estudiantes debaten los resultados obtenidos en la actividad realizada, sacan conclusiones y finalmente exponen las mismas al resto de sus compañeros. Esta actividad se califica y permite conocer las apreciaciones personales de cada estudiante y los resultados de la actividad desarrollada. El docente expone las conclusiones del tema al finalizar y, bueno, en cada uno de estos cuatro momentos se activan diferentes sistemas cerebrales básicos del aprendizaje, los cuales ayudan a construir las habilidades cognitivas. Por lo tanto, planificar este tipo de actividades multisensoriales y de movimiento con seguridad promoverán mejores condiciones de aprendizaje. Entre algunos de los procesos que se llevan a cabo en esta sesión, en esta clase, están primero la sensación y la percepción, donde el estudiante hace un registro visual, auditivo y somatosensorial, pasando luego a la percepción. La emoción es muy importante. Aquí entra en juego la amígdala cerebral, que es la responsable de las emociones, y es de vital importancia que el educador considera un ambiente de aprendizaje adecuado con experiencias matizadas por emociones positivas y por reforzamiento emocional. La atención, aquí entra en juego el giro del simulado, que está relacionado con la representación motivacional, el óvulo frontal, que es responsable del control de la atención de los estudiantes. Y para memorizar la información, primero se debe pasar por un filtro de atención que concentra todo el poder del cerebro sobre lo que juzga más importante para que luego se proceda a operacionalizar. Posteriormente tenemos la memoria como otro importante proceso, donde interviene también la amígdala cerebral a través de la generación de respuestas emocionales. Se integra en este aspecto la información almacenada en los diferentes sistemas de memoria para de este modo construir el aprendizaje. Y finalmente la memoria a largo plazo, donde interviene el óvulo temporal. La evaluación se centra en determinar si el estudiante es capaz de relacionar lo aprendido con otros conocimientos, si es capaz de trasladar el conocimiento a situaciones distintas a aquellas que generaron el aprendizaje original. Y la evaluación se propone como un medio para ayudar al alumno a aprender y a ser autónomo y no simplemente asignarle la función típica de acreditación, segregación, calificación y medición de los resultados finales de aprendizaje. Concluimos indicando que es vital que los educadores migremos de la educación a la neuroeducación y que la atención, la memoria, la emoción sobre todo y la motivación son aliados importantes para el aprendizaje. Eso es todo y muchas gracias por ceder en este importante espacio. Por favor, Carla, gracias a vos. Y continuamos con la construcción de imágenes en la era de templates. Están Julieta, Jacqueline, Carlos. Hola. Hola. Quien va a presentar soy yo, ¿sabes? Muy bien. ¿Puedo comenzar? Debo botar mi timer aquí. Sí, aprueba cuando esté lista. Sí. ¿Listó? Buen día. Yo gustaría agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí dividiendo mi trabajo con ustedes. Me llamo Julieta Sobral, soy profesora de la PUC, Rio de Janeiro, hace 20 años. Y voy a presentar aquí uno de los aspectos de la pesquisa de doctorado que venho desarrollando sobre la orientación de Carlos Eduardo Félix y de Jaqueline Farbiar. Y que dice respecto a la elaboración de una abordaje metodológica para la construcción de imagen. Infelizmente, yo no falo castellano y como el tiempo es corto, más de que presentar resultados, opté por contextualizar las cuestiones que me llevan a trabajar de modo como trabajo en sala de aula. Espero que ustedes consigan entender el mi portugués. Nunca a tecnología interferió tan rápido y directamente en nuestro cotidiano. Con su atención infinita y mutante, la internet cree y diluye paradigmas casi que diariamente. Si por un lado esta red nos aproxima, como aquí, por otro nos afoga en bits y bytes. Neste mundo das no cosas, como dice el Flusser, los mergulhos parecen cada vez menos profundos y reflexivos. A facilidad de disseminação de información tende a producir a precipitação y superficialidad en análisis de los factos. Precipitação esta que está en la raíz de gran parte de los problemas que vivimos hoy. Estamos en la era de respuestas prontas, de sí o no. Templates para todas las acciones nos encaixotan, vendiendo una idea de practicidad y pseudo participación que nos distancia cada vez más del ejercicio del juicio crítico. Un buen ejemplo es la nueva actualización del iPhone, que incluye una app en la tela inicial sugeriendo acciones, tal como ligar para un contato específico, entrar en determinada red social, ver determinada foto o escuchar determinada música. O aplicativo cria atalhos, o sea, además de ofrecer un espectro bastante limitado de reacciones, los likes y los unlikes, a tecnología de las redes ahora sugere comportamientos, facilitando su ejecución. Neste contexto, el diseño gráfico ocupa un lugar estratégico, potente y al mismo tiempo perverso. Nunca las herramientas del diseño estuvieron tan presentes en la vida de no-designers, así como nunca las imágenes fueron tan facilmente manipuladas. Estamos en el camino de un turning point. Do mismo modo que, en determinado momento histórico, a invención de escrita liberó a nuestra mente para otros usos, una vez que no era más necesario memorizar textos, hoy, cuando todo conocimiento puede ser acessado de cualquier lugar, nuestra mente pasa por una nueva mutación, que atinge a todos, y particularmente a generación que ya nasceu conectada. El filósofo y educador Michel Serres compara esta transformación con la lenda del milagre de Saint Denis, según la cual, después de decapitado, el bispo Denis pega su propia cabeza y continúa a caminar con ella en las manos. Para Serres, la relación con computadores y celulares equivale a esta idea de tener una cabeza externa al cuerpo, cabeza esa que contiene nuestros datos, nuestras intimidades, y que es capaz de realizar buscas, armazenar y procesar datos mucho más rápidamente que el cerebro humano. Pero, entonces, una vez que el acceso al saber y a información se encuentra disponible el tiempo todo, ¿qué tipo de inteligencia permanece sobre nuestro pescozo? Me parece que la capacidad de articulación de escolha de los saberes que interesan es el mote de esta nueva inteligencia. No entanto, y paradoxalmente, el hecho de un conocimiento estar disponible no quiere decir que el sea acelerado. Para que este acceso suceda, es necesario que alguien tenga necesidad o deseo de hacerlo. Pueden ser contentos de saber que todo conocimiento se encuentra a su alcance sin jamás tener necesidad de acelerarlo. Só la curiosidad y la inquietación buscan respuestas. A docilidad producida pelo conforto de los templates sequer hace preguntas. Observo con alguna inquietación el modo como la primera generación a nascer conectada lida con esto. Vejo deslizar a deriva en esta superficie lisa y sedutora de los filtros de Instagram sin perceber el canto de la serea que los prende al mundo de los espelos. Es notable el aumento de los procedimientos estéticos realizados entre jóvenes desde la inclusión de estas tecnologías de manipulación de imagen en los aplicativos de las redes sociales. Como si no bastase, imágenes de vidas felices, viagens mirabolantes y comidas maravillosas tenden a potencializar estados depressivos y angústias en quien las percebe como verdaderas, alimentando el vacío existencial, la ansiedad y la eterna insatisfacción con lo que el mundo analógico es capaz de ofrecer. Ahora, lo peor que vivir en una bolha es no dar cuenta de que se vive en una bolha, es no tener curiosidad de se preguntar lo que acontece para além de lo que se tiene diante de los ojos. Daí, la urgencia en se investir dentro y fuera de las universidades en el ensino de una literacia imagética y mediática que traga a luz los elementos constitutivos de esta retórica, consumida y no processada diariamente. A lo largo de casi dos décadas de práctica docente, puedo decir que nunca me deparei con tantos jóvenes frágeis e inseguros. Al mismo tiempo en que se expõe totalmente en las redes sociales, revelan por veces un grande miedo de se expor al mundo real. Teme el riesgo que le representa y al mismo tiempo no senten necesidad de ir a fuera y explorarlo. Es como si las facilidades inerentes a los nuevos medios de comunicación acabassem creando una especie de membrana de aparente conforto, que inibe a curiosidad en vez de atiçá-la. Apesar de todo acceso a información, veo muchos estudiantes que no percebem la importancia del pensamiento crítico como herramienta de posicionamiento en el mundo. Educados para obtener resultados, para performar, para bater metas, tienen mucha dificultad en absorber el propio proceso, andando sobre un terreno siempre liso, impermeable y escorregadio, como las telas que frequentan el día a día. En ese sentido, los principales programas utilizados en la construcción de imagen, con sus modelos pré-establecidos para publicaciones de naturalezas diversas, inducen muchos jóvenes estudiantes a ceder al conforto superficial de estas soluciones, obtiendo resultados corretos, desculpa, mas tediosos e muy semelhantes entre sí. Cabe entonces a pregunta, una vez que estos niños nos enseñan todos los días a navegar en ese mar de conectividad, lo que podemos ofrecerles, nosotros que nacemos y vivimos buena parte de la vida en un mundo analógico? ¿Cómo podemos pasar nuestras experiencias, conocimientos y saberes, de modo que possamos incorporar a sus prácticas existenciais aquello que os interesar? ¿Cómo despertar-los el desejo de moverse para além del aparente paraíso de facilidades propuesto por la tecnología, de modo que possamos expor a las imágenes sin ser entregadas por ellas? ¿Cómo contribuir para que descubram, en la propia proética, la chave para una existencia creativa, plena y ativa? ¿Cómo hacer digital nos afasta de la relación con los materiales, una vez que todo puede ser resolvido haciendo el mismo movimiento, de dar un o dos clics en un mouse? En el mundo digital, las etapas se suceden rápidamente, se sobreponen, y cada decisión apaga el camino percorrido. En ese terreno excesivamente limpio, el embate con la materialidad, la asimilación de los errores al proceso fica de fuera, atenuado por la seducida posibilidad del andu. ¿Cómo creemos que, en la incorporación de prácticas analógicas en determinada etapa del proceso, reside una de las chaves para acercer este timing perdido? No se trata de abandonar el universo digital, sino de poder entrar y salir de él cuando la ocasión pedir, torná-lo un de los elementos passibles de ser elencados en el proceso de construcción de una imagen, y no ve-lo como el único lugar en el cual todas las posibilidades residan. La hipótesis que vimos desarrollando en esta pesquisa es de que, trabajando simultáneamente la capacidad de desmontar históricamente y retóricamente imágenes preexistentes, la construcción de imágenes que unan procesos de experimentación analógica y digital, y el registro reflexivo de esta vivienda, los estudiantes puedan desarrollar la musculatura necesaria para empreender mergulhos cada vez más profundos, uniendo pasado y presente, y abrazando la aventura del error en la construcción de un futuro que sea desejado y no dado. Creo que es eso. Bueno, este es un trabajo que les vamos a presentar a propósito de una experiencia de formación con estudiantes de sexto semestre en la Universidad de Ibagué, del programa de diseño. Pues yo soy María Jimena Dorado, soy profesora en la Universidad del Valle, y mi compañera es Jamie Acosta, profesora en la Universidad de Ibagué, que es la universidad donde sucedió pues esta actividad académica. Bueno, Jamie y yo estuvimos a cargo de este curso, que no les dije, pero fue del segundo semestre del 2020. Es un curso que se llamó Diseño de Futuros, que hace parte pues del programa de diseño de la Universidad de Ibagué. Este curso está basado principalmente en la propuesta teórico-filosófica del australiano Tony Fry, quien además es un referente como central en la propuesta del programa de diseño de la universidad. Esta propuesta pedagógica que hicimos para la asignatura pues representó inicialmente un gran reto para nosotras, porque pues estábamos 2020, estábamos en el segundo semestre de un año pues de pandemia. Y la particularidad de este curso es que está basado en trabajo con comunidad, entonces, y bueno, que tiene además por estar como ligado a esta concepción del diseño de futuros, pues un fuerte componente práctico, que se nos hacía, digamos, difícil de proyectar pensándolo en esta modalidad de trabajo remoto y virtual. Sin embargo, pues este trabajo en equipo de pares docentes, al que yo me integro con Jamie, pues logramos diseñar un plan cuyo objetivo era que a partir de un ejercicio sentipensante, los y las estudiantes lograran vislumbrar el rol del diseñador, la diseñadora, en el marco de la construcción de procesos futurizantes, donde los estudiantes y el equipo docente acompañan un proyecto comunitario. Para seguir este objetivo propusimos entonces cuatro momentos, les voy a hablar entonces de estos momentos. El inicial fue una introducción a la crisis epocal, donde quisimos identificar con los y las estudiantes procesos destuturizantes en escenarios particulares del mundo moderno occidental. Iniciamos entonces como unos análisis del sistema educativo y de salud colombiano. Luego, pues por la coyuntura, decidimos trabajar con COVID-19. Y el último de estos escenarios era la cadena de producción de bienes de consumo masivo. Estos eran escenarios de análisis que los recreamos a partir de material audiovisual y de alguna bibliografía específica que revisaban los y las estudiantes. Nos interesó también que los y las estudiantes cruzaran esta información de estos tres escenarios que les mencioné pues con sus experiencias cotidianas. Y al final de este primer momento plantamos un ejercicio práctico que recogiera esas discusiones que habíamos tenido en esta introducción a la crisis epocal. Luego, entramos a trabajar sobre el diseño de una metodología autónoma. Empezamos entonces con una contextualización al trabajo comunitario. Partimos de una definición muy provisional de lo comunitario aquí. Y seguimos con una introducción al registro consciente. Estas dos partes estaban mediadas por la creación colectiva de una propuesta de talleres de los que les voy a hablar más adelante. Y en este ejercicio la aproximación que teníamos al diseño era precisamente entendiéndolo como un medio, no como un fin, de un intercambio que se haría pues con esta comunidad con la que estábamos inicialmente trabajando. Entonces, este diseño de talleres que íbamos a desarrollar con los estudiantes era más como una excusa que le permitiría a estos estudiantes empezar a tender puentes y establecer relaciones con esa comunidad. Estaban haciendo estos talleres eran como una especie de ejercicios para abonar un terreno que luego les permitiría hacer un trabajo conjunto con esta comunidad. Luego seguíamos en el desarrollo de la propuesta. La idea era que ellos diseñaran un taller práctico-técnico a partir del reconocimiento de su propio saber en la materia y de su capacidad de comunicación e intercambio de conocimiento. Aquí era pues importante que los estudiantes y las estudiantes reconocieran en su trayectoria de seis semestres en el programa de diseño qué sabían hacer y que al reconocerlo también se sintieran en capacidad de comunicar ese saber a otros y otras. Entonces, en este ejercicio nos interesaba que los estudiantes se desmarcaran un poco del lenguaje técnico, digamos, experto, y que dejaran ese conocimiento en un nivel que les permitiera comunicarse con una audiencia particular, que serían estos participantes a los talleres. en este ejercicio ellos nada más debían hacer unas piezas gráficas, encargarse de la difusión de estos talleres y de la logística que incluía hacer un guión, la preparación de estos talleres, un prototipo, varios prototipos hicieron, un material de apoyo, crear las sesiones virtuales y las salas y demás cosas que incurrieran en el propósito de los talleres. De estas primeras etapas de este ejercicio académico y pedagógico con los estudiantes, pues quisiéramos señalar que en estas condiciones de virtualidad estas actividades planeadas, digamos, anteriormente o con anterioridad nos siguen el curso que uno, digamos, pronostica para estos ejercicios y consideramos que esto tiene que ver con los ambientes de aprendizaje de cada estudiante que son significativamente diferentes y que ahora en situación de pandemia y de confinamiento, pues se ven, digamos, reflejados con más fuerza en sus trabajos y en su participación general. Nosotras, en este caso, sentimos que perdimos y perdemos mucho control sobre la efectividad de la comunicación que tenemos con nuestros estudiantes. seguramente les pasará a ustedes también que no es obligatorio prender cámaras y tampoco hablar, entonces en muchas de las sesiones no vemos a nuestros estudiantes, no los escuchamos y es muy difícil verificar si ellos realmente y ellas están entendiendo las instrucciones y siguieron la sesión hasta el final. Adicional a eso, pues consideramos que se prende un elemento, se pierde, perdón, un elemento central de la interacción en la enseñanza del aprendizaje que es el cuerpo y entonces también perdemos la posibilidad de que haya una comunicación no verbal con nuestros estudiantes. Sobre los talleres entonces, que eran como el ejercicio que sintetizaba pues todos los momentos previos de introducción, se trataba pues de trabajar con, en un convenio que hicimos con el programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué y la Personería Municipal de la Ciudad de Ibagué en el que se estaban o se iban a acompañar unos procesos de liderazgo en pandemia que estaban llevando a cabo los personeros de los colegios distritales y entonces ahí apareció la propuesta Tallando Mentes que eran seis talleres basados en conocimientos técnico-prácticos de diseño que serían impartidos por nuestros estudiantes a esta comunidad de personeros sin embargo pues se hizo todo el trabajo de planeación pero hubo como un inconveniente en la convocatoria y participaron muy pocos personeros entonces a partir de ese trabajo de talleres pues iba a surgir un segundo momento claramente porque por no participación no pudimos tener entonces tuvimos que girar este ejercicio pedagógico y lo volcamos hacia una una coincidencia digamos en tiempo que era que la Universidad de Ibagué estaba haciendo un evento que se llamó Un día en la U para impulsar los programas de la universidad entre ellos el programa de diseño entonces nos involucramos con la organización de este evento y quisimos entonces pues que estos talleres que ya se habían diseñado se presentaran allí para hacer esta introducción a los posibles aspirantes al programa de diseño aquí también tuvimos como un inconveniente y de los seis talleres que habíamos programado pudimos que reducir a uno también por una bajísima asistencia en este evento de un día en la U esto nos dejaba nuevamente como sin posibilidad de pues de tener como una un segundo digamos momento de aprendizaje con estos estudiantes de intercambio de interacción con una comunidad alguna entonces en lo que derivó toda esta propuesta fue en un ejercicio de autogestión de los y las estudiantes en el que aprovechando este diseño de los talleres ellos hicieran una convocatoria abierta a través de redes sociales para todo tipo de público ejercicios pues de de aprendizaje gratuitos con el objetivo de mostrar a través de estos talleres que significaba el diseño particularmente de futuros para ellos y ellas este evento sí se logró desarrollar ya terminando el semestre durante tres días se organizaron ellos mismos y ellas en unos horarios que les quedaran como cómodos además pues hicieron una fuerte discusión en redes como les decía y le damos una participación de más o menos 100 personas en los diferentes talleres entonces pues los estudiantes tuvieron como la posibilidad de como de interactuar con personas que en este caso pues no eran como esta comunidad que habíamos pensado inicialmente pero pero eran eran personas pues ajenas a este lenguaje del diseño y eso les les incitó mucho pues hacer este ejercicio de bajar el lenguaje a uno que fuera posibilitador de interacción con sus participantes este ejercicio voy a cerrar aquí diciendo bueno que este ejercicio nos nos posibilitó pensar en la necesidad de flexibilizar pues estas propuestas pedagógicas iniciales y adicionalmente pues nos confrontó con muchas dificultades de parte de los estudiantes en estas modalidades virtuales y remotas de aprendizaje tenemos estudiantes que tenían problemas de salud de estrés muy emocionales muy importantes que influían muchísimo en el curso de la asignatura de esta y de las demás asignaturas del programa eso sería muchísimas gracias muy bien a ver ahí bajo la manito me quedo levantada bueno entonces yo voy a hacer una especie de cierre bueno me pareció muy destacable si como estamos todos en la búsqueda ¿no? de nuevos horizontes en la educación de nuevas vistas de de nuevas maneras de conectar con el estudiante para que su experiencia educativa sea digamos la mejor para que queden más afianzados los conceptos lo que nosotros estamos buscando ya sea una manera educativa ya sea una manera psicológica ya sea una manera experiencial encuentro que todas estas vivencias fueron muy muy interesantes estas vivencias de investigaciones y realmente son muy destacables todos sus proyectos como los expusieron estuvo increíble y los felicito a todos personalmente y bueno si tenemos 10 minutos si tiene una pregunta levanten la mano y la preguntamos si no bueno vamos viendo de una o dos preguntas pero ya estamos a 10 minutos bueno entonces hago una como una pregunta general si se ganan estos 9 minutos como le encontraron ustedes en sus procesos especialmente aquellos que integraron tecnologías si dentro de la pandemia o sea ustedes encontraron que los los estudiantes se pudieron conectar fueron igual las experiencias cuando se presentó la tecnología ustedes vieron que quizás tenían alguna dificultad por ejemplo los estudiantes o ustedes mismos al trasladar las experiencias si es que las trasladaron al momento de la pandemia los que no lo hicieron durante la época de la pandemia ¿cómo vieron ustedes la conexión de los estudiantes con la tecnología? Sí Yomar Bueno pues al principio creo que a todos nos agarró como una ola que nos sacudió y a nosotros bueno en centro y en otras instituciones nos pusieron muchísimos cursos de tecnología y creo que en un principio en la pandemia la gente sí sí se abocó a tratar de entrarle pero ya en este último semestre la gente está muy cansada está muy cansada por ejemplo de las pantallitas negras de la falta de interacción etcétera en México ya estamos volviendo a clases presenciales y es un alivio en cierta forma pero también hay mucho miedo sin embargo el uso de las tecnologías nos dio vista a oportunidades para usar también el salón de clases creo que de eso se trata ¿no? de que entender que en un momento dado funcionaba algo pasa se transforman las cosas y tenemos que ver cómo esas tecnologías se van adaptando a nuestro quehacer ya cotidiano a esta nueva normalidad como le decimos para poder seguir dando esta construcción del conocimiento en relación con humanos ¿no? y no con máquinas porque además también se vuelve una panacea esto de los instrumentos tecnológicos y de repente no vemos que también tiene sus limitaciones creo que fue muy buen ejercicio digo con sus grandes costes ¿alguien más quiere contar su experiencia con esto de la pandemia y con la adaptación a la tecnología ya sea del lado de los estudiantes o de ustedes como investigadores Raquel hola nuevamente pues muy de acuerdo con lo que dice Guiomar sin embargo a la luz de estas nuevas oportunidades también yo creo que quedó por lo menos en lo que trabajamos aquí con los chicos con los egresados de diseño gráfico de la universidad en la que trabajo y los que ya trabajan como en la industria quedó como la como las ganas de trabajar en un formato mixto es decir no todo mal lo virtual no todo perfecto lo presencial sino que se encontraron oportunidades se encontraron posibilidades muy interesantes y entonces en los estudios de diseño y también en las clases que ya estamos empezando a volver de manera alternada hemos encontrado que hay que hay ciertas dinámicas que tampoco vamos a volver totalmente a la presencialidad sino que si vamos a sacarle o aprovechar esto nuevo que aprendimos en este tiempo entonces en todo caso pienso yo que nada volverá a ser igual y por el contrario va a estar muy enriquecida la dinámica tanto de clase como del ejercicio laboral del diseño sí eso es importante destacar el hecho de que quizás más allá de que podamos volver a la presencialidad es esto esta cosa de que también los estudiantes que estuvieron cursando y todo y empezaron a cursar en lo digital quizás les cueste también de nuevo volver a adaptarse a la presencialidad también por esto de que si ya uno cuando empieza es como que se acostumbra después va a haber estas cuestiones y lo mismo pasó con los que estaban inicialmente empezaron a cursar en lo que es presencial y después se pasaron a digital y a virtual y les costó un poco esa transición entonces más allá de que lo vayamos haciendo mixto pues eso es obviamente lo que estamos en la mayoría de los países estamos intentando integrar desde el punto de la educación va a ser difícil que uno que se acostumben o se acostumbren tanto los docentes como los estudiantes Estefanía Sí, muy breve en realidad el tema ahí es que todos todas las unidades académicas vinculadas con el diseño lo que todos en general deberíamos repensar los planes de estudio de cero nosotros tenemos planes de estudio en general planteados para la presencialidad entonces yo creo que en esta situación digamos si continuamos con nuestros programas de estudio idénticos o sin demasiado cambio digamos bueno esta virtualidad absoluta por lo menos la que estamos viviendo nosotros en la virtual argentino debería ser temporal no es una transición hasta que esto pase si no hay que repensar todos los programas de estudio no es lo mismo enseñar en virtualidad que enseñar en presencialidad no es lo mismo no es lo mismo si no hay que repensar si no hay que repensar